...de cilantro, bueno, ahí está, ah, bueno, 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 eh, viva la patria, viva la patria, eh, gracias, gracias a todos, eh, gracias por hacerme sentir como en casa acá en Telefe, eh, señores, ya están las noticias, gracias equipo, gracias a todos, se vienen las imágenes, bueno, sale, mañana tenemos las imágenes autorizadas, mañana te mostramos el complot, chau. ¡Gracias!